¿Cuáles son las embarcaciones de embarcaciones? Cuando utilizamos el vocablo buque nos referimos a los buques de guerra, las naves que se emplean por las fuerzas navales de los diferentes estados. Hay algunos elementos que tanto buques como barcos comparten y en la mayoría de ellas se les denomina de una forma similar, de una manera común. Estas son las partes de las embarcaciones que explicaremos a continuación. La primera de ellas y quizá la más importante o la más vistosa de todas es la proa. Llamamos la proa a la parte delantera de los barcos. Cuando vamos hacia la proa estamos caminando o nos vamos dirigiendo hacia la parte delantera de la embarcación. El opuesto de la proa es la popa. La popa es la parte posterior de los barcos. La cubierta levantada de la proa es el castillo de proa y la cubierta levantada de la popa la llamamos toldilla. Todo lo que está encima de la cubierta principal es la superestructura. El casco es el cuerpo del barco. La parte del casco que se encuentra por encima de la línea de flotación se llama franco bordo o en otras denominaciones se le puede conocer también como obra muerta. Mientras que la parte del casco que se encuentra por debajo de la línea de flotación la denominamos fondo u obra viva. La quilla es la espina dorsal del barco. Es la curva del casco desde el costado hasta el fondo que se llama pantoque. La distancia entre la línea de flotación y el fondo hasta la quilla del barco es denominado calabo. Es, en otras palabras, la profundidad que debe tener el agua para que el barco pueda flotar. Esto es sumamente importante en los procesos de entradas a puerto o atraques. Las famosas babor y estribor es la manera como los marinos denominan a la izquierda y a la derecha. Cuando estando en un barco vamos hacia adelante y vamos hacia adelante, el lado de babor se encuentra a la izquierda, mientras que estribor lo encontraremos a la derecha. La mayor distancia que existe en el barco de babor a estribor lo denominamos manio. El puente es la superestructura o el lugar desde el cual se llevan a cabo las maniobras de mando de la embarcación. Por lo general, aunque no siempre, el puente se encuentra en medio del navío, aunque esto varía dependiendo de la naturaleza para la cual haya sido construida la embarcación. El timón es una plancha plana que se encuentra adherida al casco mediante gosnes y sirve para gobernar la embarcación. Y este está conectado directamente a la rueda del timón, aunque ya los timones tradicionales de rueda, como veíamos en las antiguas pinturas o inclusive en las películas, ya está siendo cambiado en la mayoría de embarcaciones por un mando parecido al de los joysticks, parecido al de los juegos de video. Además de estos términos, que son los principales que encontramos para definir las partes de una embarcación, ya sea buque o barco, se encuentran otros y esto va muy de la mano a las tradiciones marineras. Por ejemplo, las escaleras se llaman las escalas de cámara. No se habla de muros en las embarcaciones, hablamos de mamparos. Y tampoco hablamos, por lo menos en la tradición naval colombiana, de baños o letrinas en las embarcaciones, sino que se denominan jardines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!